En todos los lugares hay buenos, hay malos, y hay los peores. Por ejemplo, aquí va a salto una duda. ¿Qué? ¿Alguien de todos los que están en la banca es peor? Sería que los respondan sus mismos compañeros también, ¿no? Habría que escucharlos. Respiren, por favor, adictos, porque los peores de la banca son estos. Y miren, todos sabemos quiénes son los mejores competidores de Calle 7. Pero si han preguntado quiénes son los peores, para ti, en la banca, ¿quiénes son los peores? ¿Los peores? Mujeres, Karen, obviamente. ¿Cuál es el peor que está en banca en estos momentos? Bueno, acaba de ingresar Kevin, la verdad, creo que no es muy buen competidor. En el amarillo, en el rojo estaría Gabriel, y de las mujeres, en el amarillo, porque recién acaba de ingresar esta chica, Andy, y en el rojo, Karen. No recuerdo su nombre, pero es el que entró recién. De mujeres, hay una persona que me interesa todos los días. Karen. En el rojo, yo creo que Gabriel, porque es un competidor que ya entró hace bastante tiempo, ¿no? Sí, si bien se ganó su puesto, pero ahora no se ha visto que haga algo bueno por su equipo, ¿no? ¿Y de las mujeres? Karen, definitivamente Karen. Que lo único que se le va diciendo todo el tiempo es hablar, hablar y hablar. Los peores, ahorita Kevin y Gabriel, el equipo. De las mujeres, los peores, a ver, está Andy, Karen. Del equipo amarillo está Andy, de las mujeres está el que acaba de ingresar, Kevin. De los rojos está Karen, y de los hombres, Gabriel, del equipo rojo. Yo creo que en el amarillo está Kevin, el que acaba de entrar, obviamente, porque se le ve que es malísimo. De las mujeres, se podría decir que Andy, porque estamos lentas, más tortugas. Y yo sé que estás en el amarillo, pero en el rojo, ¿quiénes son los peores para vos? Se llama esta chiquita de la que mucho habla. Karen, Karen. Ella, ella, esa misma Karen. Y de los chicos, creo que uno que siempre anda con los moñitos, peinaditos. Un chulquito, ¿no? Que solo habla y solamente ríe y hace su peinado. ¿Gabriel? ¿No es Gabriel? Ah, este. ¿Existe, Gabriel? Los peores. Los peores de la banca. Y es que no deberían permitir ser los peores de la banca. Perdón, perdón. Luna se salvó, festeja. Luna está celebrando, ya que no fue dictada la más débil. Ya no soy la peor, gracias Karen. ¡Ay, Luna! Y Karen, Karen, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser la peor en banca? Según los radiadores. Primero, tío, no han dado solo mi nombre, ¿no? Tiene toda la razón, pero la mayoría, por voto, y dijo, ¿usted? Del rojo. Exactamente, del rojo. No, y está bien. Yo, más bien, me sorprende de muchos de mis compañeros que sí los he apoyado. Sin embargo, quiero recordarles un tiempo atrás, en el que yo no he competido durante toda una semana. Y todo mi equipo ha ido nominado. ¿Qué será? ¿Será que yo soy el problema? No, lo son ellos también. Así que no me echen toda la culpa, chicos. Perdón, perdón. Andy, Andy salta y se ríe mucho. ¿Qué pasa, Andy? ¿Qué le causa gracia? A usted también la nombraron, ¿eh? Bueno, yo no me considero, la verdad, la peor. Yo, no, entré hace poco y a pesar de eso no le he ganado en pruebas a Karen y a Luna, así que... Eso de haber entrado hace poco, ¿no le parece una excusa a sus compañeros? No, no lo tomo como una excusa porque ellos saben, digamos, que yo sí entreno y que... Eso es lo que sea, que vengo aquí a entrenar, no simplemente a hablar. Para usted, ¿para usted quién es la peor en el dogazo? ¿Karen? Karen, ni siquiera una prueba con pelotitas puede hacer. Y bueno... Es que yo la veo y se ríe y se ríe. ¿Por qué tanta risa? Hay un pelo. No, porque yo creo que deberíamos poner una cámara también, ¿no? En los horarios de entrenamiento. Y a ver si es cierto lo que se dice, quiénes entrenan y quién no. Perdón, pero... ¿Por qué se aleja la roja? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué le tienen miedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí no se me salió nada, ¿ah? ¿Por qué se alejaron? A ver... No, no se me salió nada. ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué se alejaron? A ver, no se me salió nada. A suerte, a suerte. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Yo? Yo a suerte, se están alejando de... ¿Qué se están alejando de usted? De usted, tío. Ah, ok. Para que vean cuándo han salido los rojos también. Uy, ¿será que estamos viendo a otra Karen? ¿Una nueva Karen? Simplemente yo digo las cosas como son. ¿A algunos les duele? Y... bueno... Perdón, perdón. Que piensen lo que quieran pensar. Yo estoy consciente de lo que logro. Sé que he ganado en muchas competencias a muchas personas. Bariña, que no se acordaba mi nombre. Acordate que te he ganado en Fuerzas Compuestas. Acordate, Andy, que te he ganado en la última prueba que hemos ido. Entonces, ¿qué están hablando? Bien, Karen. ¿Una risita más para cerrar todo eso? No, ya. Esta me salió del alma. Esta ya no me va a hacer. Bien, bien. ¿Pueden volver gladiadores cerca? Pueden volver. ¿Está bien? Pueden volver. ¿Tanquilo? Pueden volver. Bien. Ahí sí. Oiga. Este lunes que comieron hoy picante. Sí, no, y más y más. Con su cotito encima. Me hacen ir para allá.